Intentar dar ejemplo, es decir, pues eso, si eres un líder tienes que ser un ejemplo de cómo debería actuar un líder, entonces pues intentar siempre tener una buena cara, tener en cuenta que eres el paraguas de muchas cosas que te puedan llover. Yo también pienso que un líder debe ser capaz de detectar las habilidades de las personas a las que dirige y potenciarlas o tratar de hacer que esa persona las potencie y que las lleve al máximo. Hablabas antes, volviendo un poco al tema de liderazgo y de gestionar personas, tú intentabas que los errores que habían cometido contigo, que tú te sentías que habían cometido contigo, no repetirlos en las personas a las que tú liderabas ahora mismo. ¿Cuál sería, si pudieras explicarle un poco, tu filosofía de liderazgo? ¿Cómo la gestionas en el día de hoy? Intentar dar ejemplo, es decir, pues eso, si eres un líder tienes que ser un ejemplo de cómo debería actuar un líder, entonces pues intentar siempre tener una buena cara, tener en cuenta que eres el paraguas de muchas cosas que te puedan llover y no transmitas que tengas un mal día. Hay veces que es inevitable porque está afectado personalmente o lo que sea, pero intento que por mucho fuego que hay arriba, abajo sea como vamos a arreglar este problema y no pasa nada, chicos, cuesta no sé qué, luchamos todos a una, ¿no? El típico, en vez de ir subido encima de las rocas, el gráfico este que tiras de la roca al primero, pues un poco así, ¿no? Eso yo creo que es clave. A mí me gusta muchísimo la transparencia, es decir, a no ser que mi líder me diga, oye, esto no se puede hablar o esto no se puede contar porque es confidencial, hasta esta fecha, que ahí sí que soy una tumba y no he oído hablar de eso nunca, pero siempre que veo algo que puede ser interesante o que pueda aportar, aunque no vaya muy en relación, siempre elijo la transparencia porque yo creo que todo el mundo vea que, joe, Alex me confía todo, ¿sabes? Yo creo que te empodera un poco como trabajador, ¿no? Decir, joe, pues mi líder está confiando en mí para contarme esto. Y luego, pues eso, aprendizaje, intentar transmitirles todo lo que pueda, decir, oye, mira, he visto que en esta reunión has dicho esta frase que a lo mejor puede sonar tal, creo que podría ser mejor por aquí. O detectar a alguien que, me ha pasado que alguien era como subject matter expert, que iba para programador de cueva, ¿no? Como le suelo decir. Y digo, tío, creo que tienes habilidades para hablar con el cliente, habilidades de gestión, creo que puliendo un par de cosas podrías desarrollar nuevas funciones. Entonces, no te digo que te alejes del código, pero que a lo mejor quieres desarrollar esto, ahí tienes la oportunidad. Si, ¿sabes? Siempre me gusta dejar una puerta entornada y quien quiera atravesarla guay, quien no, no, pero por lo menos dar esas puertas abiertas o entornadas. Y si quieres, pues ahí tienes el camino, ¿no? O sea, nunca quitar una oportunidad y siempre intentar dar más de las que me han dado, ¿no? O sea, bueno, así decirlo. Sí, totalmente. Yo también pienso que un líder debe ser capaz de detectar las habilidades de las personas a las que dirige y potenciarlas o tratar de hacer que esa persona las potencie y que las lleve al máximo. Porque al final muchas personas no se dan cuenta en su día a día de lo que son buenas porque están metidas en su rutina y lo hacen de forma natural, pero que alguien desde fuera les diga, oye, pues yo creo que si tiras por aquí vas a conseguir grandes cosas. Pues se puede ayudar muchísimo a evolucionar personal y profesionalmente. Sí, no se trata de obligar, pero sí por lo menos que tengan la oportunidad si quieren y todo el apoyo. No sé, es así. Y otra parte que se suele escuchar mucho, muy a menudo, del tema del liderazgo es que la diferencia entre ser un jefe y un líder, ¿no? Que seguro que has leído bastante sobre ellos y quieres contarnos un poco. Pues sí, a ver, la diferencia entre jefe y líder, yo intento ser un líder. De hecho, justo hoy termina lo que se llama Feedback for Leaders. En igual tenemos como evaluaciones de tus líderes hacia ti y luego anónimas de ti a tus líderes, ¿no? Entonces, como que, bueno, tienes que evaluarte un mínimo de tres personas, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, justo, yo típico email de, oye, chicos, tal, si podéis evaluarme, no sé qué. Y quería, pues, mis tres y ya estoy contento. Pues de repente tengo como el número te sale y ocho. Y digo, Dios, y me dan las notas mañana. Para mí es como si no es en las notas del colegio porque la evaluación que me hacen mis líderes es como para mi propia carrera y es como para mi crecimiento personal y guay, es individual para mí. Pero el feedback que recibo como líder para mí es lo que realmente digo, joder, lo estaré haciendo bien, ¿sabes? Es lo que más me importa, ¿sabes? Y mañana me dan las notas del colegio, así que no lo podré decir hoy, pero, bueno, lo pondré en los comentarios del vídeo. De si ha aprobado o no. Estaremos encantados de saberlo. El año pasado me dieron como un premio de los que mejores notas de Globan tuvo de Feedback for Leaders. Así que creo que es un buen límite con lo que dicen los chicos. Qué bueno. Hablábamos antes de temas multiculturales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de relacionarse con personas en Oriente, en Arabia Saudí, la India, etc. Pero sí que es verdad que Globan tiene mucha presencia en Latinoamérica. ¿Cómo consigues gestionar un equipo multicultural en el que a lo mejor la forma de pensar de uno no es exactamente igual que la de otros o la forma de funcionar en el día a día? O a lo mejor me dicen, no, que somos tan parecidos que no hay ningún problema en el día a día. A ver, la verdad, pues yo que sé, hay pequeños matices que pueden agigantarse dependiendo de la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, es una empresa argentina. La cultura argentina es bastante parecida a la española, pero sí que hay algunas partes de Latinoamérica en que la negociación va por otro lado o en la forma de trabajo o comunicar. O sea, hubo cosas que también he contado las de India, pero por ejemplo, en Colombia, tienen la costumbre como en los chats de Slack de decir en plan buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Entonces son como 20 buen días y yo, buen día, ¿qué queréis, tío? O sea, al principio era como, joder, buenos días, yo también, ¿sabes? Pero como que me chocó mucho y era simplemente por cordialidad y son cosas súper bonitas, ¿sabes? Realmente, y son cosas que me esfuerzo yo porque siempre como que estoy a mil cosas, entonces como que muchas veces me preguntan algo y como que contesto en plan esta resolución, ¿sabes? O sea, venga, siguiente cosa. Y me paro un poco a pensar y gracias a esos aprendizajes culturales digo, y perdona, buenos días, ¿sabes? En plan, y, joder, son cosas que siempre suman. Entonces yo creo que, sea cual sea la cultura, que sea distinta a la tuya, hay que respetarla, aprender todo lo que puedas y, sobre todo, pues si algo te choca, como pudo ser en mi experiencia en Arabia, que me chocó bastante alguna cosa, simplemente decir, tío, comprende que tienen otra cultura distinta a la tuya, no tiene una que ser buena o la otra mala, simplemente son distintas, entonces intenta respetarlo porque a mí no me gustaría que me dijesen, oye, ¿sabes? No me gusta esto de ti, digo, pero si es que es mi día a día, ¿sabes? Y soy así, no hay que criticar, yo creo. Así que simplemente, pues eso, aprender, respetar y absorber todo lo bueno que puedas y lo que no te guste, pues está, aguantas y punto. Sí, sí, yo que también tengo muchos alumnos de Latinoamérica, también noto diferencias, sobre todo en que son más comunicativos, les gusta mucho más estar, pues, igual que aquí en España, uno coge su formación y tira para adelante y casi ni te pregunta, se busca la vida por todos lados y no, intenta comunicarse lo menos posible, somos como más cerrados en esa parte, la gente de Latinoamérica es mucho más abierta, mucho más prestada, pues si tienen cualquier duda lo preguntan, si pueden ayudar a alguien también le ayudan y en ese aspecto sí que he notado diferencias, incluso positivas en ese aspecto. Sí, para un rol de operaciones a mí me parece estupendo, porque como son tan bien hablados, no sé cómo decirte, tan elegantes, tan tal, es que le llevas a un cliente, ay sí, pues te voy a ayudar, pues no sé qué, no sé cuántos, digo, joder, qué agradable, sé que yo también estaría encantado, ¿sabes? O sea, que encima siempre operaciones tiene como el marrón de decir malas noticias y tal, pero te lo dicen con esa sonrisa, digo, joder, mira, viene muy bien, la verdad, yo lo intento aprender, lo que pasa es que, bueno, dicen que somos un poco más fríos en España, y digo, joder, yo me siento súper cálido, pero, pero, ¿verdad? Comparado. Totalmente. Y en el tema de liderazgo hay otra situación que seguro que tienes que lidiar, con la que tienes que lidiar a menudo, que es, pues, gestionar crisis, ¿no? Se produce algún problema, normalmente incluso puede ser con nombre y apellidos, de la persona que, con la que ha ocurrido, en cómo gestionas esas situaciones en general, ¿no? Pues, a nivel general, yo aplico la de Batman, el caballero oscuro, creo que era la 1. La de por qué nos caemos para aprender a levantarnos. Pues, total, cualquier error es un aprendizaje, siempre podemos aprender a que no vuelva a pasar, y nada, hay que tomarlo así. Como hemos dicho, planes de contingencia para paliar el error y solventarlo de la mejor manera, pero que nunca se nos olvide. Intentamos siempre hacer, ¿cómo se dice? Death Note. Death Note es la serie esta de anime, ¿no? Pero sí, sabes la que te digo, ¿no? El post-mortem. Pues, intentamos siempre hacer un post-mortem para que quede ahí y para que futuros proyectos, cuando alguien se encuentre con ese problema, pues, poder ayudar y que no les pase, ¿no? Pero siempre eso, tomarlo como un aprendizaje y todo el mundo se equivoca, por eso los lápices llevan una goma incorporada detrás. Así que, bueno, pues, nada, hay que seguir adelante y seguir creciendo. Qué bueno, justo esa frase la escuché hace poco en otro podcast y la verdad que es muy buena. Yo la escuché en lo sí, solo el lápiz lo hizo, seguramente lo sacarían de ahí también. ¿Y cómo incentivas la colaboración dentro de tus equipos técnicos? Porque sí que es verdad que los perfiles técnicos solemos ser un poco cerrados, en general. Hay de todo, obviamente, pero nos gusta encerrarnos en nuestro código, tirar líneas de código y olvidarnos un poco de que estamos colaborando y trabajando en equipo. ¿Cómo haces que de forma natural pueda salir esa comunicación y esa colaboración entre los distintos miembros? Pues ahí es una de las cosas que me he traído de lo personal, de cómo soy yo, a lo laboral. Y realmente intento motivar a nivel como mola. Que es básicamente en el sentido de, a lo mejor, cuando monté todo el tema del estudio de ingeniería, bueno, estaba montado, ¿no? Pero en Europa, como que al principio éramos tres, ¿sabes? Y luego ha crecido y ahora somos, pues yo qué sé, 500, no sé cuánto. Pero eso, al principio nadie quería hacer nada porque nadie hacía nada, en general, o sea, éramos muy pocos. Entonces que dije, bueno, pues me lo he hecho al hombro y digo, pues voy a hacer charlas yo, voy a escribir artículos yo, voy a hacer librerías open source yo, voy a colaborar con no sé qué. Y al final, pues eso, del ejemplo, dijo, eh, Alex hace todo el rato cosas, yo también quiero. Entonces ya se suma, o sea, un loco siga el loco, entonces otro loco siga ese loco. Y así es como se hace un grupito en el cual salen de su zona de confort, descubren al hacer charlas que tienen miedo a hablar en público y que no pasa nada, y van aprendiendo nuevas habilidades, soft skills, ¿no? Y se sienten y dicen, joder, qué bien me ha venido esto. Entonces ese compañero se lo va a contar a otro compañero y va a decir, joder, pues, ¿y por qué no haces una charla? O sea, entonces es un poco transmitir el mensaje de decir, vas a poder crecer y aprender mucho si haces esto y tienes la oportunidad, lo quieres, entonces la gente te escribe directamente y te dice, oye, quiero, o sea, yo siempre muchas veces pongo un mensaje de, ¿a alguien le apetece tomar esto? Vamos a ir a este evento, me apetece dar una charla, pero muchas otras veces me escriben directamente y a veces me dan el artículo, he escrito esto, revísalo y digo, va, directo al Medium de Global, ¿sabes? Entonces está muy bien, yo intento predicar con el ejemplo y luego, pues eso, que les mole, ¿sabes? Eso tienen que elegirlo, hay gente que no le gusta y ya está, no pasa nada, pero si les gusta, pues ahí está la puerta, la puerta abierta. Comentabas un poco relacionado con tu perfil, por lo que estoy viendo es como muy polivalente, ¿no? Porque por un lado vas a hablar con los clientes para conocer sus necesidades, por otro, gestionas personas y equipos, comentabas lo del estudio de, se me ha ido la ingeniería, que si quieres ahora puedes profundizar un poco más en cómo funcionan e incluso, como comentabas, ¿no? Te dan también capacidades de transmitir hacia afuera, con charlas, con el Twitch, me comentabas antes que también tienes ahí, pues que puedes hacer directos sobre ciertas temáticas, ¿cómo compaginas todo esto y cómo consigues equilibrar? Pues supongo que habrá partes que sean más críticas para la empresa y otras que sean un poco más opcionales a corto plazo, pero que a lo mejor a largo plazo pueden dar más, pueden dar incluso más resultados. Entonces, ¿cómo consigues compaginar? ¿O eso te viene dado desde arriba? ¿Tienes más o menos tu decisión sobre qué partes...? Ahí tuve que aprender una nueva skill, porque ya sabes que soy un tío muy positivo, me aprendo a todo, entonces pues acabas tendiendo a querer decir que sí a todo y ahí sí que me llegó un feedback, pero muy constructivo, de decir, tío, no puedes abordar tantas cosas porque que mucho aborda, bueno, ¿cómo era? Desabarca, mucho abarca, poco aprieta, entonces tienes que seleccionar, digamos, las batallas. Entonces, ¿qué priorizamos? Pues aprender a priorizar, ¿no? De decir, el delivery de mi cliente es lo más importante, obviamente, pero luego esto aporta más valor que esto. Entonces, te vas haciendo tu escala de decir qué es lo que más aporta valor y qué es lo que a lo mejor me gusta más, pero no aporta tanto valor, ¿sabes? Entonces, priorizando así, siempre se puede sacar hueco para todo, ¿no? Entonces, pues eso, yo tengo mi delivery no sé qué, pero como esta entrevista, ¿no? Pues meter yo aquí un poquito antes, pero realmente, jolín, es una cosa que me siento realizado porque me encanta crear contenido, como has dicho, y Globa, por ejemplo, me ha permitido eso. Yo en confinamiento estaba enganchado a hacer contenido y tal, pero estaba en casa solo y no tenía nada que hacer. Entonces, pues me puse que si Twitch, que si YouTube, que si TikTok, que si Instagram, que si no sé qué, y cuando nos dejaron salir, como que fue, bueno, yo no quiero decir nada más, o sea, los chavales de Twitch escribiéndome a Instagram, en plan, haz directo, bro, eso fue increíble, pero como que tuve ese parón y de repente era una parte que a mí me hace feliz, ¿sabes? Entonces dije, joder, quiero hacer algo. Pensé en hacer un programa de entrevistas y tal, y dije, pero ¿lo puedo hacer solo o puedo apoyarme en Globan? Entonces fui a mis compañeras de marketing, Irene y Alicia, y les dije, chicas, voy a hacer esto, pero ¿queremos darle un envoltorio bajo Globan? Y dice, sí, en el Twitch de Globan queremos hacer contenido este año y tal, así que tal. Y nació La Guarida y la propia empresa me ha dado la oportunidad de tener esos ayudantes que siempre he estado solo, ¿no? El hombre orquesta, ¿no? Controlando el directo a la vez entrevistando no sé qué. Ahora, pues mira, me hacen todas las creatividades, me hacen muy buena promoción en redes sociales, tengo un alcance mucho mayor. Entonces son oportunidades que me ha dado la empresa y que a mí me encanta, es mi hobby, y encima me lo proporciona la empresa. Entonces, bueno, pues eso es el enfoque. Intento aportar lo que puedo y organizarme priorizando un poquito lo que más aporta valor, más que a lo mejor lo que me pueda gustar, porque claro, si no me tiraría todo el día en directo en Twitch y ya está, ¿sabes? O sea,